Música Mapeo de iniciativas y procesos agroecológicos colectivos en Colombia. Organizaciones sociales de formación y educación, no gubernamentales, academia, agencias de cooperación internacional y otros actores, hacen esfuerzos por el escalamiento de la agroecología. Como consecuencia, en el marco del proyecto de cooperación trilateral Sur-Sur, Sembrando Capacidades, se llevó a cabo en el 2020 un mapeo de iniciativas y procesos agroecológicos colectivos con el objetivo de aportar a la construcción de evidencias sobre el estado de arte de la agroecología en el país. Resultados Se mapearon 128 iniciativas y procesos agroecológicos que representan 22.977 familias distribuidas en 24 departamentos. Los departamentos que cuentan con presencia de más de 5 procesos mapeados son Línea de tiempo de procesos agroecológicos en Colombia 1989-2020. Sobresalen en esta línea de tiempo cuatro picos de surgimiento. Cuatro procesos en 2001, equivalentes al 3%. Seis procesos en 2006, equivalentes al 5%. El mapeo de iniciativas y procesos agroecológicos permitió conocer la categorización múltiple de las iniciativas agroecológicas. 71 procesos en comercialización, 38 en formación en agroecología y 35 en organizaciones de primer nivel. Multidimensionalidad Los procesos agroecológicos mapeados desarrollan las siguientes dimensiones. 123 procesos desarrollan la dimensión ambiental y productiva. 121 desarrollan la dimensión social. 111 procesos la dimensión económica. 108 la educativa. 92 la cultural. 71 procesos la política. Y 10 procesos la dimensión eclesiástica y espiritual. Sistemas productivos. El 92% de los procesos mapeados desarrollan sistemas productivos, mientras que el 8% restante corresponde a procesos exclusivos de educación y comercialización. Estos son los resultados relacionados con semillas. El 84% utiliza semillas nativas o criollas y el 16% no las utiliza. 52% utiliza semillas comerciales y el 48% no utiliza este tipo de semilla. Soberanía alimentaria. El 90% de las iniciativas dedican un porcentaje de su producción para el autoconsumo. Conclusiones. Los resultados de este mapeo son indicadores de la diversidad y multidimensionalidad en las prácticas y experiencias agroecológicas, resaltando la importancia de contar con planes, programas y políticas integrales para el fomento de la agroecología. Este mapeo representa un ejercicio base para la caracterización de los procesos agroecológicos en el país, el cual debe continuar a lo largo del tiempo de la mano de actores de los gobiernos nacionales y territoriales, academia e investigación, sociedad civil y cooperación internacional. ¡Gracias!